Era un domingo soleado y el espectáculo organizado para los festejos del día de la armada parecían intentar demostrar fuerza en pleno enfrentamiento armado contra los supermaros. Era fácil acercarse a los aparatos. Un niño de 8 años llamado Pablo tomó una cantimplora del interior de uno de ellos y a la distancia la agitaba mostrándosele a su madre. Comenzaron las pruebas y con ellas los primeros inconvenientes. No habían calculado las columnas del alumbrado público del lugar, lo que hacía que las maniobras se complicaran más. Creo que tocaba la banda armada también ahí en la playa. Rescató un hombre del agua con estos helicópteros. En media hora la segunda acción fue el ship. El número principal del evento era la demostración de uno de los helicópteros izando un vehículo que superaba las 5 toneladas. Una premonición, un presentimiento de que no venía bien la cosa por cómo había sido el principio de... todo tiene un principio, ¿no? Cómo fue el principio de lo que nosotros nos enseñaron en el muelle. Se eleva el helicóptero, los marinos que estaban trabajando o lingan el jeep y ahí es donde el piloto eleva el jeep un metro y pico y como que se da cuenta que no tiene fuerza el helicóptero. El piloto comienza a mostrar complicaciones con el jeep. Volaban piedras, pasto y arena. El jeep me llama la atención porque en vez de levantarlo 4 o 5 metros, cuando levantaron el muelle, levantaron un metro y lo bajaron, un metro y lo bajaron. Así cuatro veces. Como en la cuarta, quinta vez arranca y mi percepción es que toca, toca en las rocas o toca en algún lugar y empieza a hacer como un péndulo. Se vuelve a elevar el helicóptero con el jeep. El jeep hacía un movimiento pendular y el helicóptero también. Y de repente, ante la sombra de todos los que estábamos ahí, pega la vuelta el helicóptero hacia nosotros y hacia donde estaba el otro helicóptero parado con las zapas prendidas. El piloto no declaró emergencia y no realizó un acuatizaje como debía. Y ahí es cuando el helicóptero da un giro como a 180 grados y se clava. En lugar de soltar la carga en el mar, el vehículo gira para volver, haciendo que el jeep golpee contra las rocas. Y en ese momento, lo único que vimos, que puedo contar, es que se nos venía todo encima. Él me consigue un pedazo de una cinta que le habían cortado y habían sacado la parte del choque. El jeep choca contra el terraplén. Se desprende el jeep, cae arriba de una muchacha y la mata. El golpe empujó a la gente que estaba cerca del lugar. Un chico quedó atrapado debajo de uno de los helicópteros. De repente siento que el viento o el remolino que produjeron las aspas me eleva. Yo salgo volando por el aire, unos 15 metros más o menos, volando así literalmente, y caigo entre las ruedas del helicóptero que estaba parado. De ahí, ve cómo salen despedidos fragmentos de metal que decapitaron a algunas personas. Cuando yo veo que se cae el helicóptero, veo caer a ese amigo que vi que yo iba a hablar con él. Amaral se llamó, lo decapita. Y ahí corro, salgo corriendo y siento que algo me empuja. Sigo corriendo y en eso alguien me abraza, que al final me padrasto, que él es un integrante de la banda de la Armada. Y me dijo, Ferri, ¿estás bien? Digo, sí, no, estás herido, voy a dejarme un reír de sangre. Un marinero perdió la cabeza, la cual nunca se encontró. Lo descubrieron años después cuando abrieron el atadú para realizar la reducción. Tenía una bolsa pesada en lugar de cabeza. Las aspas no se veían, se sentía el silbido. Y ahí es donde yo veo que los tres marinos veo las cabezas por un lado y de repente caen los cuerpos. Al niño, cuando lo corta el medio prácticamente. Después veo otro muchacho que le corta la cabeza a esta altura. Y observo a lo que era la compañera de él, ¿verdad? Que la cara de espanto no le salía el grito. Ven caer a Pablo, el niño de la cantimplora. Lo único que me dijo al morir fue, mamá, ¿qué me está pasando? Y sabía que se estaba muriendo. Eso no se lo deseo al peor enemigo de mi vida. Bajan los pilotos hasta que se pende fuego el helicóptero. Ahí me detaca con un pánico miedo a la explosión del helicóptero. Salgo corriendo para el lado de Pocito, vamos a decir. Pero mi desesperación era porque sabía que donde había caído el jeep estaba mi hermano y mi amigo. Parecía una zona de guerra. Un chico había perdido su brazo y estaba sordo de un oído. Dos chicas tenían las piernas heridas. Todo el mundo tenía sangre. Yo tenía sangre que no era mía. No entendía qué pasaba. Yo deliraba y decía cómo iba a llevar mi portafolio a la escuela con una mano sola. Lo único que puedo recordar es sangre, escenas espantosas y bueno, fue todo en un segundo. El choque ese día de dos helicópteros de la Armada durante una exhibición sobre la Rambla de Montevideo, estamos hablando de 1971, dejó un saldo de ocho personas muertas y 39 heridos. El más chico de los ocho muertos que dejó la tragedia de Kibón tenía ocho años y murió en los brazos de su madre. Y mi marido quemándose abajo del helicóptero lo tuve que sacar, yo arrastrándolo. Y viendo, haciendo un giro, veo a todos los muertos. Te los puedo decir dónde estaban todos marcados aquí. Solís García con las dos piernas amputadas, el padre de ella tratando de salvarse y arrastrándose con la pierna de arrastro. El papá de Leivas, otro amputado. El caso este fue secreto militar y estuvo guardado en cajones del Ministerio de Defensa, todos los peritajes. Un fraude real de los peritajes. Prácticamente no tenían casi operación en Uruguay. Cuando se probaron ahí en Kibón y que los probaron a todo su régimen. Es una herramienta, el helicóptero en sí mismo es una herramienta muy útil. Ahora, ¿qué sentido tenía comprar allí dos helicópteros, digamos, más allá del hecho que uno diga, bueno, pero ya la Fuerza Aérea tiene helicópteros? Y si se necesita para alguno de los elementos que dije al principio, ya hay quien recurra. ¿Por qué helicópteros que tenían ya más de 15 años de antigüedad podía ser un refuerzo para el equipamiento de la Marina? Bueno, pero esos helicópteros ya tenían 15 años. La Psicórgica no los fabricaba más. En 1969 salieron de servicio en Estados Unidos, en 1974 los sacó de servicio Brasil a los que tenía, es decir, ya no se conseguían repuestos. Y eran helicópteros que, lógicamente, presentaban fallas técnicas. La tragedia había pasado, pero no el calvario de los que estuvieron ahí. En los días siguientes, las autoridades aseguraban que los helicópteros se encontraban en perfectas condiciones para el evento. Cuando la justicia ordinaria quiso actuar en aquel entonces, en 1971, no se lo permitieron. El doctor Amiria fue a las 5 de la tarde actuar y no lo dejaron, los militares que estaban allí no los dejaron actuar. Tanto los charcos de sangre como los restos humanos fueron tapados por pedregullos y los restos de los helicópteros desaparecieron. Una investigación de un accidente aéreo, en general, tiene un proceso en donde no se toca. En fin, los restos de esos helicópteros que cayeron, yo no me acuerdo si serían las 4 o 5 de la tarde por ahí, ese día cayeron, al otro día de mañana ya habían sido levantados, e inclusive se habían desparramado, si yo no me equivoco mucho, pero surge de la foto de los diarios de la época, de Pedregullo, ya en el lugar, no quedaba mucha cosa para pasar. Hubo quienes quisieron iniciar un juicio, pero ningún abogado se animó a representarlos. Y nada, se tiraron para atrás, dijeron, forteza, si nosotros hacemos esto, va a pasar algo muy malo y en ese entonces estaba muy, muy, muy engandescente la situación en este país. En medio del receso por la campaña electoral, el Parlamento no intervino. La Armada decidió que el accidente se investigaría en la justicia militar, como si estuvieran en tiempos de guerra. Y así, en marzo de 1972, un tribunal militar dio por cerrado el caso por no encontrar transgresión a las normas vigentes. Y entre el personal de la Armada, se rumoreó que al piloto del helicóptero le descontaron del sueldo el costo de los aparatos hasta el día de su muerte. El 27 de junio de 1973 ocurre el golpe de Estado en Uruguay, marcando el comienzo de una dictadura cívico-militar, hecho que hizo aún más difícil cualquier tipo de investigación y la tragedia pasaría hacia el olvido. Intentar demandar al Estado o a la Armada era seguro que ibas a desaparecer. Y no tenían dónde ir a expresarse, dónde ir a quién iba a ir contra los militares en aquella época. Era imposible. ¿Hubo resarcimiento a las víctimas? ¿A los familiares de las víctimas y a los que quedaron lesionados? Y no es tan fácil explicar. El Estado uruguayo, en el año 74 o 75 creo que fue, con la firma de Gordaberri. En agosto del año 73, nos llaman del comando, algunas personas, emiten un comunicado. De que por el accidente se iba a indemnizar a los familiares de los fallecidos y a algunos de los heridos. 24 de 48. Nos citaron a todos por separados, nos hicieron entrar unos cuartitos, apuntados por personal militar. ¿Y sin abogado? Sí, sí, por supuesto, y sin abogado. Es decir, fuimos con nuestro profesional, lógicamente, y no lo dejaron entrar, no lo dejaron actuar. A muchos nos causó estupor porque se indemnizó a algunos y a otros no. Sobre todo los que estábamos registrados ya como heridos, en diferentes medidas, lógicamente, de ese accidente. Así que fue un poco a la marchanta las indemnizaciones. Y bueno, a esta persona le vamos a dar tanto y a este cuánto, cuánta plata hay en la contaduría. Hay tanto, bueno, a él, qué le pasó tal cosa. Bueno, vamos a darle 5 millones. Y bueno, y allí nos tiran sobre la mesa, en mi caso, o en el caso de mi esposo, en el resto no sé por qué, no nos vimos entre nosotros. Es decir, era todo muy secreto, muy que no hubiera unión. Entonces, sacanle, bueno, esto es suyo por los gastos que usted tuvo, por su hijo. Bueno, en aquel entonces, una cifra de 7 millones y medio de pesos, que era el valor de un escarabajo, un modelo de trabajadores en Brasil, valía eso. Se hablaba de millones de pesos, pero lógicamente, después se sacaron varias veces, lo sé. Como forma de pago, me daban trabajo. Eso no existe, no existe en ningún lugar. A la madre de Pablo, el niño de la cantimplora, le ofrecieron pagarle un nicho. La vida de mi hijo para ellos costaba 2.500 dólares, porque no había en el banco de seguros una tabla de equivalencia, ¿no?, por la muerte de un niño. Cosa que yo dije, no, yo lo que quiero es un nicho para enterrar dignamente a mi hijo. Y bueno, fue a lo que se dieron, a un nicho que después no lo terminaron de pagar. Terminó de pagarlo a la familia de mi hijo, a la familia González, porque la Armada, al haber cambio de autoridades, dejaron de pagar al niño. Claro, pagaron creo que dos o tres cuotas y después dejaron de pagar. En 1974 aparece un personaje muy peculiar de la historia. En principio, un abogado americano se acercó a nuestros padres. Recuerdo en el año 74, que vino a Montevideo. Y bueno, ahí comenzamos una demanda en Estados Unidos. Un abogado norteamericano, Kenneth Herler, que se dedica a buscar accidentes graves en diferentes partes del mundo, pero que estén involucrados máquinas norteamericanas, ya sea barcos, aviones, lo que fuera. Pasamos por muchas ahí, porque es una persona muy especial. Quería que mintiéramos, entonces no nos dejaba prácticamente en el momento hablar y tan es así que después lo sacaron de un abogado. Además, era un personaje con su vestimenta. Hasta nos metieron policías en el momento que estábamos nosotros declarando, porque él se sentaba tan cerca y nos decía que dijéramos, para que dijéramos cosas que él quería, que hasta nos pusieron policías y todo, nos hicieron, fue realmente una etapa bastante difícil para nosotros. Kenneth Herler, un tiburón, como dicen en la prensa, vio en el accidente y su posible causa mecánica la posibilidad de ganarle un juicio millonario a UTC. La United Technologies Corporation, fabricante de las naves. Herler reunió a 31 víctimas y consiguió que se realizaran las pericias físicas y psicológicas pertinentes, pero no logró acceder a los documentos ni a los restos de los helicópteros. En 1985 vuelve la democracia en Uruguay y con ella la esperanza de las víctimas de encontrar justicia, pero no la encontraron. En 1991 marcó el regreso del abogado Herler, quien reabrió la causa en la Suprema Corte de Nueva York. Y en el año 90, un día recibimos la noticia que se reabre la causa, había salido incluso por la prensa, pero la causa se reabrió en realidad solo para los que éramos menores en su momento, en el momento del accidente. El caso se había perdido, no lo sabíamos, pero el abogado logra reabrir el caso. Y nos llega en ese momento a siete, que éramos menores, reclamantes nosotros, no reclamantes otras personas por nosotros, nuestros padres, por ejemplo. Habíamos sido nosotros los reclamantes. En total siete habíamos quedado. Que se reabre el caso por los menores, lógicamente. Las leyes norteamericanas hacen mucha defensa de los menores, ¿verdad? Y por eso el juez de la Suprema Corte de Justicia de Nueva York reabre nuestro caso. El plan del abogado era grande, digno de un guión de cine. Investigó a varios de los 107 policías, militares y marinos que se encontraban en el Kibón ese día, recopiló testimonios, mandó a contratar detectives privados para hallar a los pilotos, y además pidió publicar un aviso en el Gallito, los avisos clasificados más usados de esa época, para recibir aún más testimonios. El requisito era que las víctimas finjan ser escritores interesados en hacer un libro sobre la tragedia. Había puesto, yo me había hecho pasar por un escritor, estas son las contestaciones que tuvimos, pero eso es una cosa, no contestamos ninguna. ¿Sabes por qué? Para nosotros todos los que nos contestaban eran de la Armada. Y tuve un poco de miedo, ¿viste? En ese momento. Nada más. Por supuesto, entre toda la documentación que querían que presentáramos, buscaban el piloto, buscaban información de quienes habían manipulado los ganchos y todo eso. Cada vez que queríamos lograr tocar una puerta, nos cerraban las puertas. Cuando logramos encontrar una persona, de golpe, que nos iba así a dar una información o algo, de golpe, después desaparecía la persona, no se sabía dónde se encontraba. Todo es así. Inclusive, hasta dejaron de trabajar, los cambiaban de lugares o alguien les pagaba para no hablar. Tratamos un detective porque queríamos comunicarnos con los pilotos. Los pilotos siempre nos dispararon. A pesar de estar en democracia, las amenazas continuaban. El detective fue amenazado y se retiró. A los sobrevivientes los llamaban por teléfono. Incluso los seguían abogados del UTC. Porque lo que nosotros también queríamos, el abogado quería hacer un peritaje técnico de los restos de los helicópteros, nunca nos permitieron, nos ocultaron información, nos amenazaban, no querían que nosotros investigáramos. En fin, presentamos todo lo que queríamos presentar ante un posible juicio. Y en el año 2001 fuimos a Nueva York. Allá en Estados Unidos nos hicieron todo tipo de exámenes médicos, estuvimos con psicólogos, psiquiatras, pasamos un mes. En 2002, UTC encomendó una pericia a dos militares uruguayos. La misma concluyó que el accidente se había dado por error de pilotaje y no por una falla mecánica, por lo que el juicio no se aprobó. Además de que también empezó a circular la versión de que el piloto se encontraba en estado de obridad. Y lo peor de todo es que pudo haber terminado mejor para las víctimas. A todo eso cuando estamos allá, la empresa quiso hacer un arreglo con el abogado. El abogado no quiso hacer el arreglo. El arreglo lógicamente hubiese sido muy importante para nosotros porque eran cifras millonarias en dólares. Pero lógicamente el abogado se jugaba al juicio porque era más importante. Pero el abogado también, si perdía, no le importaba mucho porque él a su vez había asegurado el juicio con una compañía aseguradora de Inglaterra. Nosotros le escuchamos una conversación a él hablando con la compañía de seguros un día dentro de un sanatorio en los Estados Unidos. A finales de 2004, el Frente Amplio, la izquierda uruguaya, gana sus primeras elecciones. Los sobrevivientes lo intentarían una vez más. Esta vez con las pericias técnicas realizadas inmediatamente después del accidente. La causa primaria era error de pilotaje. La secundaria fue errores de organización. Desde la selección del lugar donde operaban los helicópteros, pasando luego por el operativo de seguridad en torno a donde operaban los helicópteros. Y después habla de errores desde el pilotaje hasta la selección del día, porque era un día de mucho calor, para el peso que tenía que mover el helicóptero, en fin. A esto se le suman una sola ambulancia, 107 oficiales sin coordinación, un cerco de menos de 100 metros que separaba a la gente de los helicópteros, alrededor de 20.000 personas en la playa y alrededores, y la frutilla del postre, los helicópteros cargados con un combustible de menor octanaje que el recomendado, cosa que afectaba su capacidad de levantar cargas. Violando todos los reglamentos habidos y por haber, los propios reglamentos aeronáuticos, cuando ese tipo de pruebas no se pueden hacer en centros poblados. Se dice inclusive que, si bien el piloto del helicóptero era piloto del helicóptero, el copiloto que lo acompañaba no era piloto del helicóptero, sino que era piloto de avión con muy poca experiencia o ninguna experiencia en pilotaje helicóptero. Pero la fiscal anunció que el caso prescribió. El 15 de noviembre de 2005, un grupo de mujeres víctimas y familiares, acompañadas de algunos niños, dicen haber sido apuntadas con fusiles en la plaza de la Armada durante los festejos del aniversario, mientras disponían a depositar una fienda floral. Este grupo de mujeres es conocido por algunos como las Locas de Gibón. El 4 de agosto de 2008, se aprueba por decreto instalar un monolito con una placa conmemorativa en el lugar del accidente. Fue colocado en el lugar exacto en el que, según su madre, el niño Pablo cayó. En 40 años de la tragedia de Gibón, en Positos, las víctimas y familiares de este accidente siguen reclamando apoyo. Son 40 años de lucha. Ya a esta altura, pasado 30 y pico de años de esto, 30, no 40 años de esto, no cabe ninguna duda de quién tuvo la culpa, están en su informe. Llegó el 85 y era secreto militar. Estamos en el 2013 y sigue siendo secreto. Porque algunas cosas sacaron algunas, pero no toda la verdad. La verdad sigue oculta.